Ah, es una Les enseñé, soy el puente, lo prendí El paté de la fila y el rincha el lío Ay, poderoso Aprendo a mi pie, prendo con melón Solo hace pata sin ropa Las libras son de los dos Solo siento que ti, ay Les enseñé, soy el puente, lo prendí El paté de la fila y el rincha el lío Ah, es una Y es mejor Si lo mantienes Efecto Tu amiga mía Que en tu corazón No tengo De lo que soy yo De cuando Y es mejor Si lo mantienes Efecto Tu amiga mía Que en tu corazón No tengo De lo que soy yo Ah, es una No recuerdo mal a la to Tú me lo haces como el que yo quiero Pero ella es un niño Y yo solo escuché su voz Tú te ves siempre No estás sola Siempre anda la moda Y sabes cómo Vamos a volver Ella es una Ella es la que me atiende Le abre y me entiende De cuando Lo hace ¿Qué sorprende? Tú me vas a ser La última ¿Qué hacemos? Yo te juro No vuelvo a caer Tú no pierdes nada, nada Yo no pierdo todo Si hoy no llego a casa Dame que se va a ir Tú no pierdes nada, nada Yo no pierdo todo Si hoy no llego a casa La baby se va a ir Oh, yo no llego a la foto Antes cuando yo no tenía No valía nada No faltaba nada No tenía nada No valía nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Ana, ¿cómo tengo otra vida? La baby me llama La baby te llamaba Te pasé a buscar Lengua guagua Tengo casa nueva Y no te falta nada, nada, nada Ha pasado el tiempo, ya son otros años Antes dejaba que todo el mundo hablara y me hiciera daño Todo vacío, sufrimiento, engaño Pero sabía que saldría de eso lo canté en mi baño Soñaba con sonar en los países La música ha hecho que mi corazón sane sus cicatrices También he dejado que muchos me pisen Ahora les grabo un tema, los pegamos, les doy algo pa' que guisen Nunca yo le acuerdo el rencor Yo sé lo que está el jodido Sin comer, con sufrimiento y dolor Pa' todo el mundo sale el sol Yo no tenía nada, trabajé y me va mucho mejor Antes cuando yo no Oh, oh, oh